Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema. Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo. Oh Margarita, diga un gran tema, si sé de yo.